¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Esdiario? Por fin, por fin terminó esta soporífera moción de censura. Esta, podemos calificarla de bodevil, esta ridícula moción de censura que no condujo a parte alguna más que hacer perder el tiempo a nuestras señorías, a nuestros diputados, más que hacer perder el tiempo a los periodistas y, en fin, a todos y cada uno de los españoles que en algún momento de sus vidas, entre ayer y hoy, pues sintonizaron, vieron esa moción de censura, insisto, ridícula, inútil y completamente inservible para el futuro y para el presente y futuro de nuestras vidas. En cualquier caso, si dos conclusiones claras podemos extraer de esta moción de censura es, uno, que estamos a la vuelta de unas elecciones municipales, autonómicas, nacionales, a finales de este año, que esas, por cierto, sí que van a ser la verdadera moción de censura a este gobierno de Pedro Sánchez que, como es evidente, como es objetivo decir, nos está llevando al abismo político, social y, sobre todo, económico. Pero, insisto, esas sí que van a ser las urnas, los comicios, la verdadera moción de censura, pues, insisto, esa es una conclusión. Que estamos en un contexto ya de campaña electoral, de mítines políticos, que fue fundamentalmente lo que hemos apreciado, y la segunda conclusión, que de esa verdadera moción de censura, que de esos comicios, va a salir un cambio político de color azul y un presidente nuevo que se llama Alberto Núñez Feijó. ¿Y por qué digo esto? Porque todas y cada una de las críticas, de las intervenciones, de los grupos políticos que conforman el Congreso de los Diputados, pues, han destacado y han focalizado su crítica no sobre Vox, ni tan siquiera, no sobre el gobierno de Pedro Sánchez, no, sobre Feijó, sobre el Partido Popular, desde Vox hasta los grupos, pues, más pequeños que conforman el Congreso de los Diputados. Y eso es una clara muestra de que ya han convertido, de facto, de facto, a Alberto Núñez Feijó en el presidente del gobierno. Es decir, que una suerte de moción de censura, o así es como lo calificaron, a pesar de que de moción de censura, pues, no tuvo ni el contenido ni las formas, la moción de censura fue hacia el líder de la oposición, hacia Alberto Núñez Feijó, desde el PSOE hasta Vox, el que convocaba esa moción de censura para, supuestamente, acabar con él, políticamente, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pues no. Todas las críticas, incluso en redes sociales, hoy vemos que de trending topic, de lo más hablado de la moción, es Cuca Gamarra, con críticas, insisto, desde Vox hasta el PSOE, pasando por todos y cada uno de los nacionalistas, pues, ojo, es que se está focalizando toda la moción de censura en el Partido Popular, en Alberto Núñez Feijó. Ergo, han convertido, de forma indirecta, al menos, a Alberto Núñez Feijó en el presidente, de facto, de España. Descontando ya a Pedro Sánchez, y teniendo en cuenta, en ese marco, como decíamos, de elecciones, que va a haber un cambio político, y que el futuro presidente del gobierno, previsiblemente, como ya anuncian todos los sondeos privados, a excepción, por supuesto, del Centro de Investigaciones Sanchistas o Sociológicas de Tezanos, pues ya anuncian que el futuro presidente del gobierno va a ser de otro color político, del color político azul, y se va a llamar, como decíamos, Feijó. Y esas son las dos claras conclusiones. Una moción de censura, pensada, de yure, de yure, para acabar, por tanto, políticamente, con el gobierno de Sánchez, pero, de facto, Vox, y ese era el objetivo principal, quería poner entre las cuerdas al Partido Popular. Flau Corror se hicieron a sí mismos, que le dieron la oportunidad a Pedro Sánchez de forjar su verdadero oficial y primer mitin de campaña. Un mitin de campaña en prime time, seguido por todas y cada una de las televisiones. Así tardó una hora y media de discurso Pedro Sánchez y la otra hora de la presidenta segunda, como dijo Pachi López en el Congreso hoy, de la presidenta segunda Yolanda Díaz. No vicepresidenta, ya es presidenta segunda Yolanda Díaz. Y claramente, pues, le dieron esa posibilidad a los de Vox de hacer un discurso en prime time, seguido por todas las televisiones y medios de comunicación, y además, sin límite de tiempo, y en el Congreso de los Diputados, y pagado, sufragado, por todos y cada uno de los españoles. Jamás se pensó, Pedro Sánchez, jamás se pensó el Partido Socialista, que Vox le iba a hacer semejante regalo. Espero que el PSOE esté muy agradecido, pero mucho, mucho, con Vox, con el partido de Santiago Abascal. Estas son las dos principales conclusiones que podemos extraer de este circo, de este teatro, de este Bodeville, organizado por Vox.